Vamos a explicar muy rápidamente las magnitudes en un circuito eléctrico y cómo se relacionan entre sí. Esto que he dibujado es una lámpara que vamos a conectar en un circuito mediante un conductor a una fuente de alimentación que sería esto, en este caso de corriente continua. Ahora explicaré la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. En este caso al conectarla a esta fuente de alimentación se va a producir una intensidad de polo positivo a polo negativo por convenio. Esta intensidad es la corriente eléctrica que es un flujo de carga eléctrica. Esta intensidad se va a medir en amperios, en serie se mide la intensidad. A su vez lo que es el circuito y la carga, o sea la lámpara, van a producir una resistencia que es una oposición al paso de esa corriente eléctrica. Esa resistencia se va a medir en ohmios mediante un ómetro que se conecta en paralelo. Y entre dos puntos del circuito tenemos lo que se denomina una diferencia de potencial que es el voltaje. Se va a medir en paralelo mediante un voltímetro en voltios. Estas magnitudes se relacionan entre sí mediante la ley de ohm que establece que la intensidad es igual a voltaje dividido entre la resistencia. Y a su vez pues estas magnitudes pues se introducen en el triángulo de la ley de ohm que básicamente es es lo mismo porque establece que la intensidad es igual al voltaje dividido entre la resistencia, que la resistencia es igual a la tensión dividida entre la intensidad y el voltaje es igual a la intensidad por la resistencia. Repasando todo esto pues tenemos que se produce al conectar una carga en un circuito eléctrico en una fuente de alimentación se produce un paso de una intensidad. Esa intensidad a su vez sufre una resistencia, una posición al paso de esa corriente y tenemos una diferencia de potencial o tensión. Dicho todo esto no vamos a entrar ahora en la potencia que no quiero entrar con demasiadas magnitudes al mismo tiempo. Prefiero que hay que declarar la diferencia entre corriente alterna y corriente continua. La corriente alterna es aquella que varía su magnitud y sentido cíclicamente, puede ser en forma de senoide, hay otras formas. Esto sería AC corriente alterna y la corriente continua es aquella que no varía su magnitud y su sentido o DC corriente continua. Normalmente se representa en forma de una línea recta. la corriente alterna.